El proyecto se llama Honduras integrando la producción de sal con la conservación de las aves playeras en el Golfo de Fonseca. El proyecto se enfoca básicamente en aprender la dinámica de la producción salinera y cómo esto beneficia a las aves playeras, trabajar con los productores para poder explicarles a ellos por qué son importantes las aves playeras y trabajar también una campaña de orgullo tanto para el productor salinero como para la comunidad local de San Lorenzo. Queremos que ellos vean cómo es importante el Golfo de Fonseca y sobre todo esta parte de los sistemas productivos en la zona sur de Honduras y aparte de esto queremos ver qué otras actividades alternativas económicas se pueden realizar dentro de las fincas para poder apoyar a los productores y que tengamos estos aliados en la conservación. La verdad no se tiene mucha información tanto de la producción salinera como de cómo las aves playeras utilizan estos hábitats, pero sí hemos visto cómo las aves se benefician y hemos encontrado una diversidad de tres especies de aves playeras que utilizan los sitios productores de sal. Entonces nos interesa entender, uno, investigar esta dinámica, entender por qué las aves playeras están utilizando estos sitios y segundo, pues entender cómo esto puede beneficiar también a la industria salinera. Y lo que queremos es intentar que el productor pues crearle esa conciencia, que él entienda realmente por qué es importante tanto el ecosistema de mangle como los ecosistemas que ellos han creado y a su vez evitar la expansión de fincas. Julio Salazar nos vino a enseñar la verdadera importancia que tienen las aves migratorias y las aves que están en el ambiente. Definitivamente, yo creo que todo el sector productor desconocíamos totalmente. Ahora hemos empezado a valorar lo que puede significar el cuidar las aves cuando pasan, el apoyarle, pues de alguna manera, como nos ha explicado ella, en este proceso. Es un aprendizaje constante. Y cuando nosotros recibimos esa charla de ella, me di cuenta de que verdaderamente a veces nosotros no valoramos lo que nosotros tenemos y a veces no lo cuidamos. Porque antes, como le digo, lo miraba como algo normal, como algo que tal vez no tenía un valor. De repente, hoy, con esta motivación de que ella nos ha enseñado, entonces eso nos ayuda a que nosotros estemos como más pendientes, al cuidado de ellas, a que no hacerle daño. Entendemos que el productor tiene necesidades también que hay que suplir antes de poder trabajar en conservación con ellos. Si bien muchos están abiertos, muchos entienden la problemática, pero existen necesidades básicas que necesitamos, pues, solucionar o intentar apoyar para que luego el productor pueda ser como nuestro aliado en conservación y él ya esté más adentrado en el tema de querer hacer conservación. La verdad de las cosas es que nosotros, como el sector del gobierno, verdaderamente, los años que tengo no hemos tenido un apoyo. Pero la verdad es que no sé por qué el sector salinero no ha sido apoyado por el gobierno. Tal vez las personas que se delegan no le ponen amor a las comunidades que van o a los lugares, porque vayan cuántos diputados hay acá y qué progreso tenemos aquí en estos lugares. No tenemos progresos. Como todo gobierno, la verdad, lo primero es entender. Entender, siento que todavía no hemos comprendido realmente la importancia de ciertas zonas, de ciertos sitios. San Lorenzo es un sitio de importancia, no solo para las economías locales, sino también de importancia a nivel de naturaleza, de lo que ofrece el sitio. Mire, el problema aquí es que vivimos muy bonito, y lo que queremos que los apoye es la autoridad. Los apoyen, que no corten los árboles, nada. A veces vienen a cortar árboles para leña, entonces los molestan bastante las islas. Y el juego, lo que leo es que es para que corren las árboles. En factores de turismo o algo podría ser beneficioso, porque San Lorenzo produce el 70-75% de la producción nacional. Aquí está enfocado la mayoría de la producción de Honduras. Porque a veces hay gente que ignora cómo se produce el azar. Entonces, esa relación sería bueno que, por ejemplo, que viniera ayuda como para a nuestros trabajadores, que se les diera un taller, ¿verdad? O charlas para que a ellos tengan el conocimiento, que ya no vean tampoco esto como algo, sino como un beneficio que nosotros podamos recibir. ¿Qué más quisiéramos nosotros para, por ejemplo, recibir ayudas como para la protección de nosotros o el proyecto de nosotros? Pero verdaderamente el sector sanilero ha sido bien poco apoyado. Una finca con buenas prácticas de manejo, una finca con procesos más sostenibles, o inclusive con otras actividades que se puedan diversificar dentro de las fincas, apoyarían a que el productor no sienta la necesidad de expandirse a zonas protegidas del sistema marino costero que se tiene aquí en la zona sur. Sí me parece que podría ser una buena oportunidad. Claro que sí. El hecho de que tuviéramos otro norte, como dice usted, que no lo habíamos visualizado, pues realmente no lo habíamos. A partir de que Julia es la que nos ha venido a enseñar esto. Yo creo que en unos cinco años, la verdad, yo esperaría ver a productores más empoderados, productores más orgullosos de lo que hacen y productores más conscientes también del medio ambiente.